Fiscal Rafael Curruchiche apoya a Donald Trump y advierte, se vienen cosas. Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad en Guatemala, ha expresado su apoyo al expresidente estadounidense y candidato Donald Trump, asegurando que será el próximo presidente. Esta declaración se produjo tras el reciente debate presidencial entre Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. En su cuenta de X, Curruchiche afirmó, Trump ganó el debate y será presidente. Compitió contra Kamala y los moderadores. Se vienen cosas a partir del 20 de enero de 2025. En Springfield, ellos se están comiendo a los perros. La gente que viene de allá se está comiendo a los gatos. Ellos se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. A pesar de las controvertidas declaraciones de Trump, quien ha afirmado que los migrantes comen perros y gatos, Curruchiche parece alinearse con su ideología política. Esto ha generado críticas hacia él por su aparente falta de un criterio definido, especialmente considerando su rechazo a la injerencia extranjera. Además, Curruchiche ha sido sancionado por Estados Unidos e incluido en la lista Engel por actos de corrupción, lo que complica aún más su posición. Las declaraciones de Curruchiche han suscitado un intenso debate en Guatemala, donde muchos cuestionan su lealtad a un candidato que ha sido objeto de controversia. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto.